En el polideportivo del barrio La Esperanza en Tuluá, a la noche del sábado, un joven de 23 años se convirtió en la víctima de un atentado sicarial, que además dejó como saldo a un hombre más herido. En hechos que se registraron cuando caía a la noche en este reconocido sector del barrio La Esperanza, fue ultimado Cristian David Rojas Escobar, como logró ser identificado el joven que falleció al ser trasladado a un centro hospitalario del noroccidente de Tuluá. Igualmente otro hombre también resultó herido en la incursión sicarial. El joven se encuentra recluido en un centro asistencial donde permanece estable. De Cristian David Rojas, de 23 años de edad, se ha logrado establecer que era natural de Tuluá. Se desempeñaba en el campo de la construcción y residía en el barrio La Esperanza, donde fue interceptado al parecer por un sujeto armado que le arrebató la vida. Las autoridades adelantan un arduo trabajo investigativo para tratar de establecer los móviles y causas de este hecho de sangre que de nuevo irrumpe la calma en este sector residencial de Tuluá.